Discursos seleccionados de su majestad imperial. El pasar de la emperatriz Menem. Estamos satisfechos con el discurso nuestro primer ministro pronunció ayer a favor de nuestros ministros y nuestros pueblos, relativo a la desaparición de su majestad imperial Etege Menem, en el que describía adecuadamente su bondad y virtudes. Todos ustedes sabían su bien, pero ella fue más íntimamente conocida por mí. Ella era devotamente religiosa y no perdió su fe, incluso en tiempos de dificultad. Durante los días memorables de nuestro compañerismo nunca tuvimos diferencias que necesitaban la intervención de otros, como Sara fue dada a Abraham por lo que era ella obediente a mí. Nuestros deseos eran mutuos hasta que nos separamos por el Todopoderoso. Su asistencia para el bien de los jóvenes, los ancianos y los necesitados no requieren testimonio porque ellos son mayores que los pensamientos y las palabras. Hemos estado muy contentos de vivir lo suficiente en la unión perfecta que nos permitió ver nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Estamos agradecidos al Todopoderoso por haber concedido a nosotros tanta larga y ininterrumpida unión que no es muy común en el mundo de hoy. No puede haber más profunda oración que ello pronuncie. A pesar de nuestros máximos esfuerzos para salvar su vida, en su momento de la enfermedad fue superada por el destino de Adán y falleció. No podemos ir en contra del Todopoderoso ni podemos darnos el lujo de estar inactivos. Ahora que el tiempo de luto ha llegado a su fin, el público y nuestros funcionarios deben asistir a sus funciones. Como la ociosidad es perjudical para el bienestar del país, a partir del lunes todos deben volver a su trabajo. Un gran número de personas que han venido de las provincias a participar en nuestro duelo. Deseamos que no continúen porque esto perturbará la vida normal. Sería mejor para ellos enviar dos o tres representantes con letras. Estamos profundamente conmovidos por las expresiones del dolor, tanto por parte de nuestro pueblo y las comunidades extranjeras. Esta no es la primera vez que nuestro pueblo se han unido a nosotros en nuestro duelo. Cuando nuestro amado hijo, el príncipe Maconan, falleció, expresaron su pena en no menos medida que nosotros mismos. Incluso han contribuido por su propia voluntad de erigir un monumento en su honor. Rogamos al Todopoderoso, sean recompensados por sus obras. Cuando Itegue estaba enferma, el público en general, a raíz de los acontecimientos a través de la radio, compartió nuestra ansiedad para los médicos y sus asistentes personales. Tenemos una deuda por su ayuda incansable. Que estas lágrimas que derramamos sean aceptadas por Dios como precio por la paz en Etiopía y en el mundo. 15 de febrero de 1962. 15 de febrero de 1962.